El equipo de producción ha preparado un trabajo audiovisual para que ustedes de forma digital, no sé cómo estamos actualizados en esta era digital, República Digital Educación, tenemos todo ahí en pantalla para que ustedes puedan ver todo este trabajo en detalle. A la pantalla, por favor. Por primera vez en la historia dominicana, el Ministerio de Educación presenta a la sociedad una compilación editorial con los docentes que a lo largo de su vida han hecho grandes aportes a la enseñanza y el aprendizaje. Son verdaderos héroes de la educación. Esta iniciativa contiene la aseguranza de maestros que por sus méritos a favor de una educación de calidad han sido reconocidos por sus comunidades, nombrando en su nombre a otros educativos públicos. El objetivo es enaltecer la mayoría de estos injustos hombres y mujeres que lo tienen todo por la educación. Estas comunicaciones recogen informaciones sobre sus vidas y obras a favor de la excelencia, de manera que sirvan de ejemplo de las buenas prácticas para la presente y futuras generaciones. Se entregará una obra especial por cada regional educativa, donde se destacarán los docentes de mayor trascendencia histórica para cada comunidad. Además, estas obras estarán en formato digital, también disponibles a través de nuestro portal www.ministeriodeducación.org.deo. Iniciamos esta primera entrega de héroes de la educación con 81% de la región de la Vega. Inmortalizados en estas vainas hay que sus obras siempre sean recordadas. Los pueblos que honran la peculia de sus héroes siempre tendrán razones latentes para luchar por sus ideales. Y hoy, con este momento, exaltamos por todo lo alto la nota de aquellos que dieron todo por la educación. Por su gente, por su gente, nuestra gente. Un aplauso extendido para nuestros héroes de la educación. Por su gente, por su gente, por su gente, un esfuerzo conjunto, el Ministerio de Educación, la Dirección General de Gestión y Decentralización Educativa, los directores regionales del distrito, los maestros. ¡Inhorabuena!